bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual estaré realizando este autorretrato mientras les platico un poco acerca de mi intención al haber creado este canal y llenarlo con las obras que realizó cuando era pequeña mi mamá se dio cuenta de que tenía cierto interés en el arte en crear algo en dibujar en pintar así que no dudó ni un segundo en llevarme al profesor oa los profesores que estaban dando clases en ese momento en mi ciudad sin embargo nos tocamos con dos situaciones estos profesores solamente atendían adultos nunca tuvieron la paciencia de sentarse a ver cómo podía aprender yo si ya tenía bastantes problemas en la escuela porque aprendía a mi modo el arte también lo tenía que aprender de una manera diferente y al no tener esa paciencia ellos terminaron desechando la intención que tenía de aprender y simplemente me ignoraron mi mamá tuvo la paciencia de darse cuenta que también me gustaba leer y que me gustaba seguir ciertas instrucciones así que se buscó libros incluso de segunda mano muy buenos por cierto y me empezó a llenar con esa intención de que yo aprendiera por mi cuenta no tanto así por mi cuenta porque alguien escribió esos libros y para mí fue fácil entenderlos a partir de ahí ya después cuando crecí y empecé a entender cómo aprendí a yo misma fue que pude tomar clases de otras cosas incluyendo historietismo y no me arrepiento para nada de haber aprendido de esta manera porque entendí una cosa cuando a un niño o a un adolescente no se le da el espacio adecuado es imposible que pueda aprender y lo digo por experiencia así que quería dar clases y lo hice por un tiempo a niños adolescentes y uno que otro adulto que le costaba trabajo dibujar y de todas formas yo siempre lo he dicho no es que aprendas a hacerlo es que te dicen que dejes de hacerlo si eres un adulto y quieres volverlo a hacer hazlo puedes aprender y esto es lo que yo quería hacer traducir el arte a otras personas para que pudieran disfrutarlo tal vez no como yo pero sí a su manera y que pudieran expresar lo que necesitaban en una hoja porque a veces lo único que necesitamos para sentirnos nosotros mismos es expresar lo que sentimos de alguna forma gráfica y esa era mi intención sin embargo perdí la forma de hablar en público por cuestiones de salud y por cuestiones de tiempo dejé de tener esta facilidad para hablar en público traté de dar clases otra vez pero falle absolutamente así que ahora que tenía a mis hijos les enseñe lo poco que me dejan no los voy presionando no les voy insistiendo que aprendan a la fuerza pero les voy enseñando conforme ellos pueden y esa siempre fue mi intención dejar una ventana abierta para que puedan aceptar el arte en su vida y que vayan aprendiendo a generarlo ellos también aquí está el resultado que es el avatar que está en todas mis redes sociales la música que escuchamos desde el colores muchísimas gracias por ver y nos estamos bien